Muy buenas noches gente, primeramente muy agradecido con todos quienes han participado en este sorteo de la camiseta oficial del Barcelona de Ecuador. Tenemos más de mil comentarios y muchas personas que le han dado like a nuestra publicación en Instagram. Ya sabían que tenían que hasta hoy realizar todos los pasos para poder participar. Y pues bien, vamos a realizar el sorteo por medio de esta aplicación que previamente pues ya hemos cancelado un valor a la aplicación para que nos autorice a generar los comentarios. Pues listo mi gente, ya estamos aquí para realizar nuestro sorteo. Vamos a darle a comenzar y en 8 minutos nos dice que va a descargar todos los comentarios y los likes de las personas que han participado. Le voy a dar una pausa a este video y pues regresamos en 7 minutos. Pues listo, ya estamos con la ventana lista con todos los comentarios de la gente que ha participado. Y pues le vamos a dar aquí en opciones para ir configurando. Vale, le voy a poner que me genere 3 ganadores suplentes. ¿Cómo así le voy a poner a esta opción? En caso de que la primera persona que resulte ganadora, luego vamos a estar verificando que haya seguido los pasos del sorteo. Si en caso la persona no cumplió con los pasos, pues quedará de segundo el ganador y así sucesivamente. Listo, entonces no le voy a filtrar duplicado, le voy a dejar todo como tal. Y pues qué emoción, vamos a darle. Vamos a darle en 5 segundos a conocer el ganador o la ganadora de la camiseta del Barcelona oficial. Y pues vamos a comenzar. 5, 4, 3, 2, 1, suerte, suerte, suerte. Y pues tenemos al ganador. Dice Rubén Sin O. López. Nos dice que es un amor de ser barcelonista de corazón. Pues listo, vamos a verificar acá que nos siga y que siga las cuentas tanto de IBM TV como de Fabián Sierra. Vamos a buscarle. Y nos dice que nos sigue. Pues listo, vamos ahora a mirar al Instagram de Fabián. Y también lo sigue. Pues listo, estamos entonces perfectos, perfectos, perfectos con Rubén Sin O. López. Pues felicidades al ganador, en este momento pues nos comunicaremos contigo, verificar tu talla, hacerte llegar la camiseta, listo. Y así mismo cuando estemos, ya tengas la camiseta, pues estaremos publicando un video, una foto contigo y la camiseta. Y pues decirles que este IBM TV realmente desde el 2017 ya ha realizado muchos sorteos. Hemos realizado camisetas de Barcelona, del Barcelona de España, del Atlanta United, de Macará, Membresías, de técnico igual, técnico universitario de Ambato. Muchos, muchos, muchos sorteos hemos realizado. Ahora estamos retomando estos sorteos. Cada mes estaremos realizando un sorteo. Ustedes ven todo legal, todo real. Así que síganos, síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube. Y visiten, no se olviden visitar IBM.com